Los accidentes no cesan. Una joven de nacionalidad rumana falleció al chocar el auto en el que viajaba contra un conocido hotel ubicado en el perímetro de la Plaza de Armas del Centro Histórico de Trujillo. Después de casi nueve años de iniciada su construcción, los piuranos consumirán carnes rojas en mejores condiciones higiénicas. Esto gracias a la puesta en funcionamiento del matadero frigorífico municipal. El acto inaugural fue presidido por la alcaldesa de Piura, Mónica Zapata, en compañía del gerente comercial de la empresa Carnes del Norte, concesionaria del servicio. Con este acto se da inicio a las actividades de sacrificio de ganado vacuno y de matanza de ganado medorro como porcino y caprino. Estamos orgullosos de dar un paso adelante en beneficio de nuestra comunidad. Por fin Piura va a tener algo que se merece hace mucho tiempo. Un camal, un matadero, donde las condiciones de higiene se van a dar y los piuranos vamos a estar tranquilos de poder llevar a nuestras mesas los alimentos que debemos llevarnos en todas las condiciones que nos exige la cenaza. Por su parte, el gerente de la empresa que administrará el camal, Daniel Mesa, garantizó la calidad del servicio y el trabajo diario de todo su equipo e invitó a los ganaderos y público interesado a hacer uso del servicio que ofrece las mejores condiciones técnicas y sanitarias. Nos comprometemos a dar lo mejor de nosotros para que Piura, quien ha sido el gran ganador de esto, es la ciudad de Piura, para poder comer en condiciones totalmente higiénicas ahora la carne.